Mucho más que averiguar y escarbar en ese tema, esto sucedió en la administración pasada, quiero decirlo, no en esta. Nosotros inmediatamente cortamos ese tema, cuando nos percatamos al haber sustituido toda la administración del Instituto de la Propiedad, todos los directores. Pero quiero decir que esto empieza, es decir, falta la ceiba, faltan otros casos en otros registros de la propiedad, San Pedro Sula. Ahora, nos alegra, lo que yo celebro es que al fin estamos viendo ya acciones concretas de combate a la corrupción y captura de los implicados en estas situaciones. Así que, bueno, mire, estas acciones que se están dando en este momento son acciones administrativas. Estamos hablando de un caso en el cual se desvían fondos del Instituto de la Propiedad, se crean doble planilla, ellos tenían un mecanismo bastante elaborado, y por ahí se robaron varios millones de lempiras, que son dinero del fisco, dinero del Instituto. Ese es un caso, pero de ahí hay otros casos. Estamos hablando, por ejemplo, en la ceiba, todo lo que denunciamos, inscripciones, alteraciones de inscripciones, desaparecimiento de documentos, manipulación de escrituras públicas, etcétera, etcétera. Lo que ha sucedido también en el registro de la propiedad en San Pedro Sula, en los casos de extorsión y manipulación, de extorsionar a los usuarios, de cobrarles. Y a eso, detenidos por parte de la policía militar y del orden público en el Instituto de la Propiedad, si verificamos con Arnold Burgos, queremos indicar que los detenidos pertenecen al Departamento de Recursos Humanos. Así es, Rosendo, según la información que tenemos extraoficial, que es por la creación de planillas falsas. Y tal como escuchábamos, cuando Arnold le entrevistó a estas personas, muchos o varios de ellos dijeron que pertenecían a Recursos Humanos. El joven que observamos en pantalla, que anda de lentes, dijo que él estaba en sistema y que de sistema lo trasladaron hacia el Departamento de Recursos Humanos. ¿Departamento de...? Está en la emisión de títulos falsos de propiedad, despojando a propietarios legítimos de sus bienes, así como extravío de expedientes y adulteración de documentos y facilidades. Opañeros, en vivo, escuchemos a la autoridad de la policía militar. Del día a hoy, se lo mueve. Ahí todavía sí, todavía más. Del mes de junio. Listo. A decomisar, uno. Ahí está aquí. ¿Cómo? Uno. Y aquí se puede leer el comentario, dice, los objetos se desclarecerán y corresponden a la investigación de denuncia. Número, que se le vamos a poner, una vez que se llene el expediente de ustedes, pues el delito se va a llenar. Dicho de todo, son, definitivo, un teléfono celular. ¿Cuál es? ¿Se ve mejor? Si me firma abajo, aquí vamos a poner la cantidad de un teléfono, la descripción, tipo de teléfono, marca y lo que es su número. En buen estado, perfecto. Y, por favor, gracias. Es el mismo procedimiento con las tres. Entonces, le pueden tener un teléfono a él y ustedes van a llenar tranquilamente su documentación. ¿El teléfono? Para que ya tengan un sonido. ¿Cortan otro teléfono? No. ¿Qué está haciendo en este momento? En este momento se está dando lo que es un decomiso de sus bienes, comunicaciones. Los teléfonos los llevan a los fiscales, ellos los verifican y una vez, si no hay ningún problema, los fiscales devuelven nuevamente los medios de comunicación a la persona que está siendo imputada. ¿Ellos serán trasladados a otro lugar? Señores, mi actividad en este momento es cumplir el apoyo de la fiscalía y luego desplazarlos. ¿Por qué se le está requiriendo, oficial? Señores, nuevamente, como le digo, esta respuesta es el abogado de los señores fiscales o el vocero oficial. Más o menos, eh. Pero sí tiene conocimiento de cuántos son los requerimientos. No, no les conocemos. ¿Ven más hoy, aparte de ellos tres? El fiscal especial, el abogado Ricardo Matute, nos ha confirmado en las últimas horas que esta acción penal es por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y encubrimiento contra un total de 17 personas. En ese orden de ideas, lo que podemos manifestar a esta hora de la tarde es que la acción de los efectivos de FUSINA responde precisamente a la solicitud de órdenes de captura que hizo el Ministerio Público ante un juez de policía militar. Sobre el resto de órdenes de captura que podrían ejecutarse, serán efectivos de FUSINA los que estarán informando a la población hondureña. De momento, el Ministerio Público se limita a informar, reitero, que se trata de investigaciones que se han hecho en el marco de una denuncia formalizada ante el Ministerio Público por la ASJ. Todas las actuaciones del Ministerio Público en los casos que tienen que ver con corrupción, Rosendo, una vez que se judicializan, es porque ya hay suficiente prueba de cargo y supone los indicios racionales de la comisión del delito. De tal suerte que aleje usted preocupaciones en ese sentido, en tanto que si el juez competente ha estimado librar las respectivas órdenes de captura que el Ministerio Público ha solicitado, es porque le ha dado la razón al Ministerio Público acerca de los indicios racionales de la consumación de cuatro tipos penales que ya detallé. Eso por un lado. Por otro lado, acerca de la participación de la AATIC en esas diligencias, pues de momento no, en tanto que esta Fiscalía presentó acusación ante un juez con jurisdicción nacional que coordina sus actuaciones precisamente con efectivos de la fusina. Los efectivos de la fusina son personeros o representantes que ya están debidamente capacitados para poder proceder conforme a derecho y llevar en todo caso el debido proceso de estas personas y llevarlos personalmente como... Gracias. Gracias.